Según los reportes de los servicios de emergencia de la alcaldía, existen lluvias moderadas en la ciudad y para el fin de semana prevén que mejorará el clima. Según el reporte del retén de emergencia, en la ciudad de La Paz está cayendo una lluvia moderada. Este viernes persiste la llovizna desde las ocho y media de la mañana. Hace frío en la ciudad de La Paz. Las temperaturas bajaron, pero se espera que este fin de semana suban. En La Paz existe alerta según las zonas. Por ejemplo, en la zona sur, en Auquizamaña, hay alerta naranja. En otros barrios, la alerta es amarilla. Y pese a la persistencia de la lluvia, el retén de emergencia no registró mayores daños, según el ingeniero David Mollinedo.